Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy. Nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Música 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 que nos tiene que animar para llevar adelante con el Espíritu del Resucitado las obras del Alter Christi, es decir, de nosotros mismos, los otros Cristos, que somos nosotros y que tenemos que llevar entonces esa fuerza de resurrección. Al iniciar nuestra misa vamos a reconocernos pecadores ante el Señor y le vamos a pedir humildemente perdón. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Hijo único Jesucristo, Señor nuestro Dios, Cordero de Dios. Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras suplicas. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Espíritu Santo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Padre. Pascual, para que renacidos por el santo bautismo con tu ayuda demos fruto abundante y alcancemos la alegría de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían desconfianza porque no creían que también él fuera un verdadero discípulo. Entonces Bernabé, haciéndose cargo de él, lo llevó hasta donde se encontraban los apóstoles y les contó en qué forma Saulo había visto al Señor en el camino, como le había hablado y cuánta valentía había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Desde ese momento, empezó a convivir con los discípulos en Jerusalén y predicaba decididamente en el nombre del Señor. Hablaba también con los judíos de lengua griega y discutía con ellos, pero éstos tramaban su muerte. Sus hermanos, al enterarse, lo condujeron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. La Iglesia, entre tanto, gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaría. Se iba consolidando, vivía en el temor del Señor y crecía en número, asistida por el Espíritu Santo. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de los fieles. Los pobres comerán hasta saciarse y los que buscan al Señor lo alabarán. Que sus corazones vivan para siempre. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Todos los confines de la tierra se acordarán y volverán al Señor. Todas las familias de los pueblos se postrarán en su presencia. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Todos los que duermen en el sepulcro se postrarán en su presencia. Todos los que bajaron a la tierra doblarán la rodilla ante Él. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Mi alma vivirá para el Señor y mis descendientes los servirán. Hablarán del Señor a la generación futura. Anunciarán su justicia a los que nacerán después. Porque esta es la obra del Señor. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Lectura de la primera carta de San Juan Hijitos míos, no amemos con la lengua y de palabra, sino con obras y de verdad. En esto conoceremos que somos de la verdad y estaremos tranquilos delante de Dios aunque nuestra conciencia nos reproche algo. Porque Dios es más grande que nuestra conciencia y conoce todas las cosas. Queridos míos, si nuestro corazón no nos hace ningún reproche, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y Él nos concederá todo cuanto le pedimos porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Su mandamiento es este que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como Él nos ordenó. El que cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en Él y sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos da Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti, Señor Durante la última cena Jesús dijo a sus discípulos Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador Él corta todos mis armientos que no dan fruto Al que da fruto lo poda para que dé más todavía Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid Tampoco ustedes si no permanecen en mí Yo soy la vid Ustedes los sarmientos El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto porque separados de mí nada pueden hacer Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca Después se recoge se arroja al fuego y arde Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes pidan lo que quieran y lo obtendrán La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos Estamos en este domingo Ya es el quinto domingo del tiempo pascual en que nos encontramos queridos hermanos Y estas lecturas del día de hoy nos invitan a permanecer siempre en el Señor Nosotros tenemos que mirar y buscarle un poco ¿verdad? la secuencia cómo es que se nos va presentando la palabra de Dios cómo es que la iglesia pedagógicamente nos va enseñando y nos va dando ¿verdad? lecciones para que nosotros vayamos subiendo escalón por escalón decíamos nosotros en otra oportunidad y hoy estamos diciendo lo mismo ¿verdad? en este quinto domingo quiere decir que estamos saltando ya al quinto escalón pero vamos por orden el cuarto nos decía que yo soy el buen pastor y nosotros hablábamos del pastor que conviene ¿quién es esa persona que nos puede hacer de tendotá pero todos juntos en comunidad queridos hermanos esa es la insistencia y el subrayado de la palabra de Dios nos invita a vivir en comunidad nos invita a amarnos y a tener el cuidado uno del otro y esto es importante que volvamos a repetir insistir subrayar y aña capete y mi hija de vez en cuando pero darnos cuenta de esta necesidad de la comunidad del cajal de la iglesia y es por eso que también el domingo pasado ¿se acuerdan? en el buen pastor decía yo tengo otras ovejas porque esta es nuestra realidad estamos entonces que se van separando de la iglesia que se van separando de la comunidad que se van separando de los hermanos pero por un egoísmo tremendo nosotros muchas veces bueno también procurando dentro de una diplomacia digamos no es que buscamos la pelea ni vamos a ir a pelearnos por eso pero tenemos que ser conscientes de que cuando tomamos un camino equivocado un camino errado y cuando nosotros nos ponemos duros en esa situación ciertamente que lo único que hacemos es destruir la comunidad cuando no buscamos la unidad como dice Jesús el que nos junta conmigo desparrama oye San Mateo eso lo dice pero así de una forma contundente ¿verdad? el que está conmigo entonces de cierta manera está ayudando a crecer tal vez con sus limitaciones y errores como iglesia como comunidad como familia pero por lo menos lleva todo lo que encontramos frente nuestro por otra parte queridos hermanos es importante que tengamos en consideración y que tengamos en cuenta este otro elemento que es que nos dice hoy en este domingo el de permanecer unidos unidos y aquí entonces si hablábamos de un tendotá si hablábamos de un buen pastor que busca justamente la unidad de la iglesia que busca la unidad de la comunidad que busca la unidad de la familia aquí entonces al ponernos esta comparación y Jesús que dice yo soy la verdadera vid y mi padre es el viñador yo soy la verdadera vid y mi padre es el viñador él corta todos mis armientos que nos dan fruto queridos hermanos esto es lo que muchas veces también a muchas personas le da roncha yo algunas veces recibo así mensajes bastante agresivos yo sé que son gentes que justamente no están en este camino sino que se han dividido justamente cuando vos le hablas de unidad o cuando vos le hablas y le estás diciendo que no es ese el camino porque estamos siendo sectarios decimos entonces claro uno se vuelve agresivo porque no llegamos a reflexionar y no llegamos a entender que aquí miren lo que dice el señor yo soy la vid verdadera y mi padre es el niño él corta todos mis armientos que no dan fruto corta corta ¿qué quiere decir queridos hermanos el cortar el podar necesitamos muchas cosas renunciar a muchas cosas negativas que no ayudan a que crezca la comunidad y cuando nosotros decimos que hay ciertos elementos que no están ayudando a crecer a la iglesia a la comunidad a tu familia vos sabes muy bien que tenés que cortar tenés que podar cortar ya mi hijo y ande ya muchas veces verdad a ciertas actitudes a ciertas formas como nosotros estamos obrando o estamos actuando y tenemos que ser conscientes de esto es decir ese buen pastor que decíamos el domingo pasado hoy entonces da un paso más porque este buen pastor tiene que tener las agallas para cortar las cosas que no funcionan y esto también podemos decir no sé a todos los niveles porque también podemos hablar a nivel no sé de la política al nivel del gobierno o sea necesitamos cortar la corrupción por ejemplo todo lo que es corrupto entonces sabes qué es lo que está haciendo y está dividiendo la comunidad está empobreciendo a un país está empobreciendo a toda una comunidad verdad que está allí al frente entonces todos estos detalles queridos hermanos nosotros tenemos que mirar tenemos que ver tenemos que procurar hacer que algo pueda entonces cambiar en nuestra vida para poder buscar esta unidad verdadera esta iglesia donde todos podamos seguir al pastor pero sobre todo donde todos podamos estar unidos sabiendo que a pesar de que nos corta que nos poda ciertos elementos que nos damos cuenta que no están bien dentro de la comunidad necesariamente tiene que ser así y eso en tu familia también verdad querido papá querida mamá porque solamente Porque solamente en la fuerza del ser podado es también la energía y la sabía se va encaminando hacia lo verdadero. Se va encaminando y va teniendo más fuerza hacia aquello que es valor en el crecimiento humano, en el crecimiento cristiano. Ustedes, queridos hermanos, dicen, ya están limpios. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, yo en él, da mucho fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Y entonces no podemos dar fruto. Una vez que vos te cortaste, es como la corriente eléctrica. Se va encaminando y se lo hace florecente o lo que sea, se va encaminando y se lo hace lámpara. Tengo que enchufar. Yo estoy aquí, yo soy la luz eléctrica. O soy como esa llavecita. Y sin mí, no pueden hacer nada. Entonces, queridos hermanos, hay muchas comparaciones que podamos hacer. Aquí el Señor nos hace a través de la vid, de la viña. Yo soy verdaderamente. Ustedes son el sarmiento. Mi Padre es el viñador. Tenemos que estar unidos al Padre. Tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios. Y entonces, en la medida en que el Señor también va mirando y nos va diciendo, mi hijo, esto hay que podar, esto hay que cortar. Porque lo único que estamos haciendo es disminuir la fuerza de la gracia de Dios del reino. Y con eso lo que estamos haciendo es dividir más a nuestra comunidad. Queridos hermanos, profecemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, Que fue concedido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde el día de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, La comunión de los santos, el perdón de los pecados, La resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos al Señor todas nuestras intenciones. A cada intención pedimos, Padre Misericordioso, escúchanos. Padre Misericordioso, escúchanos. Por nuestra Iglesia, para que siempre unida a la vid que es Cristo, Produzca frutos de santidad y fraternidad para toda la humanidad, oremos. Padre Misericordioso, escúchanos. Por nuestra comunidad parroquial, para que, inspirados por la enseñanza del Maestro Jesús, Fomentemos siempre la comunión entre todos. Oremos. Padre Misericordioso, escúchanos. Por nuestra sociedad, para que se intensifique el compromiso de trabajar por el bien común, Favoreciendo en primer lugar a los más golpeados por la pandemia, oremos. Padre Misericordioso, escúchanos. Por los que aquí reunidos, para que se ahonde en nosotros el compromiso por la unidad de los cristianos y por la paz, oremos. Padre Misericordioso, escúchanos. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte en público, y ahora te lo ofrecemos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Señor, ante ti, hoy vengo a dejar mis proyectos, mi vida, mis sueños. Señor, ante ti, hoy vengo a dejar mis sueños, mi libertad. Señor, ante ti, hoy vengo a dejar mis sueños, mi libertad. Señor, desde hoy, mi felicidad, será amarte y servirte buscando hacer tu voluntad. Recibe, Señor, en tus manos, la ofrenda que hoy vengo a traer ante ti. Revise con tu fortaleza mi débil pobreza que hoy te dice sí. Y nunca permitas que crea que serte fiel solo depende de mí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Hoy me abandono en ti. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Dios nuestro, que por este santo sacrificio nos concedes participar de tu vida divina, te pedimos que así como hemos conocido tu verdad, vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque destruida la antigua situación del pecado, se levanta todo lo que estaba caído y en Cristo se nos otorga la integridad de la vida. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos están en el cielo y en la tierra de su gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstolos y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha confianza y con mucha devoción, nos dirigimos a nuestro Padre del Cielo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados siempre, por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos, contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concedere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la, danos la, danos la paz. Queridos hermanos, este, es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso, somos nosotros, los invitados, a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hoy te quiero contar de Jesús, amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar, me haces como tú, me llenas con tu paz. En cada pedacito de este pan, completo estás, y así te das. Te escondes en el pan, y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Jesús. Hoy quiero comulgar, abrerte mi corazón, así de par en par, eres mi mejor amigo, Jesús. 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 Oración final. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos consagramos a nuestra Madre, la Virgencita, que nos auxilia en todo tiempo y en cada lugar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y que tengan un hermoso domingo. Que Dios les bendiga a todos. Quiero caminar contigo María, pues tú eres mi madre, eres mi guía, tú eres para mí el más grande ejemplo, de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo María, no solo un momento todos los días, necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto, no tengo miedo, llena de gracia, llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Queridos amigos, ¿Quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñandellarañeé de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, Ñandellarañeé Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñandellarañeé responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandellarañeé. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñandellarañeé. ¡Todos invitados! No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandellarañeé.